Pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado Estrellita de la noche, que te vas por la mañana Si sabes cosas de amores Dale luz a su ventana, pa' que sepa que la quiero Y que estoy aquí esperando, que mi alma triste y rebelde Todavía la está llamando, no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado Estrellita de la noche, que te vas por la mañana Si sabes cosas de amores Dale luz a su ventana, pa' que sepa que la quiero Y que estoy aquí esperando, que mi alma triste y rebelde Todavía la está llamando, no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado Estrellita de la noche Y que te vas por la mañana, si sabes cosas de amores Dale luz a su ventana, pa' que sepa que la quiero Y que estoy aquí esperando, que mi alma triste y rebelde Todavía la está llamando, no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir, si no vuelves a mi lado